Hola, hola amigas y amigos, aquí estoy con ustedes. Este video no estaba planeado, pero es un video que quiero dejarles hoy aquí en mi canal. Muchas gracias a todas las suscriptoras y suscriptores que han entrado nuevo a mi canal, a mi familia. Bienvenidos y es un gusto tenerlos aquí en mi casita de YouTube. Pues se ha circulado mucho un video de la diseñadora Carolina Herrera, donde ella expresa que la mujer después de los 40 años debe cortarse el cabello, nunca caer en la ridiculez de ponerse un jean o una falda corta. Pues aquí está la Egi, que quiero responderle a la señora Carolina Herrera, con mucho respeto, en nombre de todas las cuarentonas y cincuentonas del universo. Mire señora, yo le voy a decir que nunca una mujer le debe decir ridícula a otra. Y yo pienso que muchas veces pensamos que una persona es ridícula y esa persona puede pensar lo mismo de nosotros. Porque lo que a mí me gusta puede ser que a usted no le guste y viceversa. Yo pienso que una mujer cuarentona, cincuentona, es una mujer linda, hermosa y preciosa, que tiene todo el derecho en la vida de tener un cabello más largo y de ponerse falda corta o simplemente ponerse un jean. Esa es la persona como se sienta y como quiera lucir. Yo soy una cincuentona y tengo cabello largo, uso falda corta y me pongo jean. Y nunca cambiaría eso por nada ni por nadie. Porque me gusta, porque me siento bien con ella y porque es la ropa que realmente a mí me gusta. También quería decirle a usted que según la economía de la persona puede comprarse la ropa. Y no todas las mujeres cuarentonas y cincuentonas pueden ir a esas grandes tiendas y dar cientos y cientos de dólares por una sola ropa. Ya que son mujeres que tienen niños chiquitos, mujeres que son mamás solteras luchando en la vida y mujeres normales simplemente que viven de un sueldo trabajando donde tienen que pagar muchos billes. No todas las mujeres podemos darnos esos gustos muy altos. Yo soy una mujer que soy profesional, que ya mi hija es grande, no tengo gracias a Dios problemas y puedo elegir y comprarme la ropa que yo quiera. Pero mi canal es un canal de la vida real donde yo represento a mi edad las mujeres maduras pero también defiendo a las mujeres jovencitas. Y quiero decirle que la invito a usted a que me invite a un desfile de ropa, que me invite a modelar su ropa y también a enseñarle mi ropa para ver cuál es la diferencia. La diferencia es que habemos mujeres bien delgaditas, habemos más voluptuosas, pero todas somos mujeres lindas y mujeres hermosas. Lo más feliz que me hace en mi vida es tener mi canal porque en él puedo expresar todo lo que yo quiero y llegar hasta donde yo quiero. Así que aquí está la Egi, aquí está mi canal. Usted me puede contactar si usted quiere y yo le invito a usted a enseñarle mi ropa, mis accesorios y tal vez usted se anime a ponerle un toque diferente, a darle un color hermoso también a sus desfiles de moda y también enseñarle al mundo y al universo que habemos mujeres que no somos talla cero, pero somos mujeres lindas y hermosas, mujeres con los pies en la tierra, que sabemos afrontar la vida, que sabemos ser madre, esposas, hija, mujeres trabajadoras y luchadoras. Yo la invito a usted a conocer cómo somos las mujeres normales, que nos ponemos cabello largo, jean y faldas corta. Muchos besitos, las quiero y los quiero. Hasta el próximo video que será mañana.